Los reyes del perreo, denle espacio a los refuerzos. Yo lo que le den, 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 yo lo que le den. Pero tú y yo chingando éramos felices. Pero tú y yo chingando éramos felices. Pero tú y yo chingando éramos felices. Se hicieron las tres de la mañana en la discoteca y ya entendí. Tengo ganas de decirte. 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 No quiero que me azote. Terapia de choque. Me gusta tu carita o te gusta mi culote. Es puşater hasta que se dan viniciel en el casquito. Sabes que a mi me gustan los rotitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas. Estás buscando que este nene te sacuda. Dale cuenta, no combino un checo y una turra. Es imposible que este mi pinga te aburra. No cuido. Parto, 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 parto. La pista imagínate a pop, baby. Parto, 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 parto. Wiggy, 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 wiggy. Parto, 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 parto. Marco, wiggy, wiggy, te vas a enamorar. Ay, ay, ay. Mami, mamisita, agarro esta noche bien duro, yo te daré. No, si no podemos ser la pared, crita de internet, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Ilienso, lo trago si tu me estás envolviendo, lo sé si viva esa historia. Rentelo, lento, quizá lo desea en el momento. Dame tu cuerpo. Ilienso, lo trago si tu me estás envolviendo, lo sé si viva esa historia. Rentelo lento, 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 lento. Deja que a su falda le sople el viento Lento, 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 lento Descubrate despacio mami dale hazlo lento Lento, lento, lento Que mi químico te queme por dentro Lento, lento, lento Resiento que esto se va a poner violento Lento, 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 dale Lento, lento, lento Lento, 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 lento La disco se enciende, se siente el ambiente Y sube la música que le gusta a la gente Que el party empezó Que mi química esste el ambiente Si suerte solo quiere que Auto of Si suerte solo quiere que Auto of Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol si la noche nos deja. Voy a regalarte mil estrellas, ese porque me dices no, no. I love you girl, desde que estábamos al quinto es distinto. Ahora estoy sonando el color rinto. Remember, todos los buechitos en la memba. Cuando me buscaba pa' que friend down. Fili, fili, tu mamá, poco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil, feca, mil cuentos. Te cantaba las canciones a cappella. Después me emocionaba cuando te veía en la escuela, mami. Ya me trato, me atrapa, pida, me pará. Eso a mí me pasa por estar fumando palto. Por estar fumando, fumando el otro en la disco. Muchas mujeres, muchas fadas, muchos ritos. Muchas mujeres, muchas nargadas, yo rico. Eso a mí me pasa por estar fumando palto. Por estar fumando, fumando el otro en la disco. Muchas mujeres, muchas fadas, muchos ritos. Muchas mujeres, muchas nargadas, yo disfruto. La que hay coboroda, vamos a darle. Dale pa' atrás, pa' que recuerdas. Oye, salga de nuevo, le está planteando el respeto, el respeto, el respeto, el respeto. Dale perrea, mujer bailotea, déjame ver como en la pista pelea, dale perrea, mujer bailotea, déjame ver como en la pista pelea, en la que hay como rosa. Dale perrea, 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 como lo perrea, mira cobre el sanduquea. Dale perrea, 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 como lo perrea, mira cobre el sanduquea. Dale perrea, 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 perrea. El perreo, nadie lo podrá parar. El perreo nadie lo podrá parar. La Vagancia viene arriba, quiero ver La Vagancia viene arriba, quiero ver La Vagancia viene arriba, quiero ver ¿Y cómo dice? ¡Chichote! 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 La Vagancia! Vamos a bailar. ¡Chichote! Vamos a bailar. Llegame en la roja exterior modelándome, aspirándome con seducción y con calma tentándome, jorándome bajo el oído, ven, sigue tocándome, brado, cándome, brado, cándome ¡Chichote! ¡Chichote! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo con estos palomos no me uno, si tú quieres aprender que me hagas señales de humo Yo con estos palomos no me uno Así que moja de, moja de, moja de, moja de bailar, 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 bailar Moja de, moja de, moja de bailar, 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 bailar Moja de, moja de, moja de bailar Se hace la difícil pero yo siempre le gano Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se metamonos pues del palo lo tumbamos, vamos, 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 vamos Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender Tum bam, tum bam, tum bam, tum bam, tum bam, tum bam, tum bam Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender, tum bam, tum bam El VIP voy a llamar con estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ya Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero por los tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los huevos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Desde la tarde voy bajando el palomino Voy, 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 voy bajando, 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 bajando como a cuatro gatas en un ritmo Y voy, 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 voy bajando, 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 bajando como a cuatro gatas en un ritmo Ahora que se aguanten, venimos polico, todo el que se interponga le voy a romper 6 de la tarde voy bajando el palomino Me encuentro como a cuatro gatas en un ritmo No iba pa' casa, pero se me perdió el camino Yo soy fino, pero me disfrazó de cochino Tiene muchos pretendentes, pero ni uno como yo Se le inventa así como yo Sería un pedero ¡Esta gana es pura! 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 Tiene muchos pretendientes, pero ni uno como yo, la nena está encendida, y yo que ando al día, me la voy a robar, deja. Tiene muchos pretendientes, pero ni uno como yo, la nena está encendida, y yo que ando al día, me la voy a robar, deja. Dime, mamá, donde quiero estar, que quiero robarte pa' que tú y yo hagamos el amor, dentro de mi habitación, donde nadie se espera. Me llamas cuando quieras, te doy a los bandidos, baby, la noche entera. Y yo quiero robarte porque me tienta, y desnudarte en cámara lenta, espadrita de estatura, y tiene una mirada hasta mi más tormenta, y ando. Dando la oportunidad de besarte, comerte, llevarte pa' mi cama, baby, y hacértelo bien grito, pa' lo maldito. Y si tú te pones pa' mi, vas a sentir el día de un real bandido. De lleno en el bandidaje. Vamos para la Zumba DJ. Porque somos bandidos. No, 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 ma. Niño, de puHo, Foro, Foro, Foro. Sale la lengua y toma-toma-toma, toma, toma. Menea-menea-toma, toma, toma, toma. Vete teleroleo que ella quiere perreo Culea, 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 culea La bomba culea, culea, culea La bomba culea, culea, culea La bomba culea, culeita Renzo está descullando No la estamos buscando Blanca como un kilo de nieve Hace perderme en las nubes Solita en mi casa en ti me pongo a pensar Tu único maldito pocho siempre tuve Y si tu te pones pa' mi Vas a sentir el guido de un real bandido Y es que no se por qué me tiene así Y tu eres para mi Y pide ser lo que digo Y si tu te pones pa' mi Vas a sentir el guido de un real bandido Y es que no se por qué me tiene así Y tu eres para mi Y pide ser lo que digo Renzo Ya no estamos en la pobreza Mamia, noche de esa agua levanta la cabeza La paga encima de la mesa Le dije coronamos Ahora soy una empresa Y yo y yo y yo Tito al bambino Y yo y yo Y yo Le dije Llega la calle, sola la calle, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el boom de este perreo que la noche está buena, y más buena están las nenas que cuquean, pero la disco sola solicitando y sueltea, se mueren por reggaeton, le da con perrear, me prendí en candela, ella va a equiparse, sin pensarlo a soltarse, llama fuerte la atención pa' ver quien la complace, le gusta los diamantes, el flow de gang, curiosa por si sola es algo interesante, soy una gárgola, las noches salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailo si yo me la he volado, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el bebé a la calle, sola la calle, cuando sienta, cuando sienta, cuando sienta, cuando ella me vio, con una mirada, me ensinó, que estaba mala, bien mala, que quiere que le ven con ganas, esa chica es mala, se cree mala, yo les voy a quitar las ganas, baile la la, Bailó el poco, se mula la 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 la, la 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 la, bailó el poco, se mula la 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 la, es la lala mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas. Ellos dicen que estoy loco, y yo le digo que loco es que, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Esto de esta vez, esto de esta vez. Una gata como tú, que le nega tú vas a tu, que las dama vaya a tomar chiles, te sé tú. Galatén, 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 Galatén. Llegó la amenaza repartiendo salsa. Apogados por el pueblo como... Lo Viste Terrestre. WIKI 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 RAPIDarle ¡Suscríbete al canal! Por eso, piqui 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 tona, a la piqui tona. Por eso, piqui 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 tona, a la piqui tona. Oye, ya tú sabes quién es, en la corrente. Mi amor, te gusta mi becerra. Imagínate cuando te diga el baile solo no te va ni a palo, gato. Descontrol. Por lo que hay que hacer, tú mirame que haga descontrol. Esa es cuando te bailo Si la presión me llegó Seguiré obviando ¿Dónde es conmigo? Pónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Pónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Pónteme agresiva pa' pegar 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 No me habla bonito, tampoco me trata bien, a mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer, solo te lo meto cuando nos vamos a ver. Mi amor, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Mi amor, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Bien duro por detrás, duro por detrás, bien duro por detrás, ya tú sabes. No me ponga excusa, no me bailo, si tú eres la musa, ¿por qué me rehusa? No me ponga excusa, no me ponga excusa, ya yo amo, eh, si yo te hablo, o sea, yo te amo. Esa booty muer, dale púepelo, 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 me gusta con esa manera de esa booty muerca. Quiero que le apriete, que le mande caliente, que le baje burro y brrrra. Quiero que le apriete, que le mande caliente, que le baje burro y brrrra. Ese culo rico como una puta vieja, este de mano pa' donde nadie nos ve. Eres una viola y a veces angéje, a mí que me hiciste, a mí una marreje. Dale tú, duerte, pero quiero verte, madre, pero darte, chica, duérgate. Ese culo 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 culo. Culo 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 culo. Me dice dale papá, métele duro 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 duro. Tra, 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 tra. Métale duro 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 duro. Tra, 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 tra. ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera. Yo quiero a una que se vea bien buena, trae a la que más bombea. Bom, bom, bombea, 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 bombea. Aún bombea, 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 bombea. Por mí me encanta como mueves. Jageón, 2,2,2,2,2,2. Ella quiere lento. Ella quiere lento. Ella quiere lento. ег,. Ella, 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 ella Sube y baja y yo te lo, yo te lo daño. Voy perreando, estoy perreando. La nota sube, levando. Estoy perreando, chico perreando. Black y Red Bull le sigo dando. Estoy perreando, voy perreando. La nota sube, levando. Voy perreando, estoy perreando. Y nos vamos en el lado. Tírala, tra, dice. Tírala, tra, 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 tra. Tírala, tra, dice. Tírala, tra, 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 tra. Hombre, es que a Miguel me gusta que la guerra mueva. De esa manera cada vez que el vecino aleja. Gana música pero que lo baile hasta mañana. Y si ya no puede que lo haga hasta que pueda. Con la mano en la pared. Métele como es. Suéltate en la pista hasta abajo. Ahora es que es. Con la mano en la pared. Con la mano en la pared. Y te ponga contra la pared. Ni ni guarantee. Tu sec bleiben. Ja, 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 ja Sacamos, yo. Senda. No talla, ni registro. Las gatas, gritan. Ay. Un demonio suelto en la disco. Fuente y jura que sí me enf好. Demonio el la disco domin tray. Tra, tra, tra. Las gatas, gritan. Hay. Un demonio suelto en la disco. Las gatas, gritan. Hay. Un demonio suelto en la disco. No, no, no. No, 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 no. Dale menea, mueve, mueve. Cada gata grita, trate, trate, trate. Toma, 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 toma. Toma demonio en la disco ni trate, trate, trate. El hombre, mírala a los ojos cuando se dispara. El pecho, el abdomen, demonio en la disco ni trate, trate. Ella me pide que trate, dale, trate, trate. Toma, 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 toma. Trate, dale, trate, trate, trate. Dale que yo te voy a matar, ma. Dale menea, dale menea, dale menea. Dale menea, dale menea, dale menea. Brinquen, teta teta, brinquen, brinquen. Dale menea, muéveme esa cola, cola, cola. Dale menea, muéveme esa cola, dale balé. Seguramente luzca bien si me pongo traje negro con corbata Seguramente luzca bien si me pongo bombacha de gaucho alpargata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintado Lo representan a Key Jordan y en el escudo tiene la torre Eiffel Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain, salgo pa' la calle, en la guacha me ven Hey, en la guacha me ven, no sabes como me queda el traje, en el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain, salgo pa' la calle, en la guacha me ven Hey, en la guacha me ven, escucha, dice, hey Me encanta escucharme cuando salgo pa' la zona y no me importa lo que diga, guardate seguridad La guacha me llama cuando está pronta pa' la calle, hago rápido, flow delivery, he pedido ya Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain La guacha se va a pecan, se me ven, con el traje del Paris Saint Germain Esta noche quiero rezarte, amén A menos que te pongas que ya quieras rezarme también A menos que te pongas que ya quieras rezarme también Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain, salgo pa' la calle, en la guacha me ven Hey, en la guacha me ven, no sabes como me queda el traje, en el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain, salgo pa' la calle, en la guacha me ven Hey, en la guacha me ven